Música Yo andaba navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba y entre mis labios tristes y macidentas una rosa sin tallo se quedaba con desesperación buscaba, buscaba un dueño y soñaba la cárcel de unos brazos pero me despertaba de mis sueños, de mis sueños con el alma sin par echa pedazo, echa pedazo y de pronto, y de pronto en el último minuto a punto, a punto de vestir de negro luto y mi canción de perena y alegría y por eso mil veces yo bendigo heredía aquel que me encontré contigo y que se unió tu boca con la mía 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 Y vi tu beso Y tu beso en el último minuto a punto, a punto de vestir de negro luto Te vi llegar feliz un nuevo día Y en el otoño Y en el otoño mi rosa de mi espera Se convirtió en Florida primavera Cuando se unió tu boca con la mía 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 Con la mía Con la mía Con la mía